Cuando estás tan listo con la creación que puedes recibir pedidos, vas a usar esta sección de administrar mucho. Aquí puedes ver tus pedidos en línea, en resumen o entrar a un pedido para ver más detalles. También hay una sección con tus clientes y distribuidores. Aquí puedes añadir un nuevo cliente o simplemente cambiar los detalles para un cliente. Por ejemplo, actualizar su email o cambiar su tipo desde cliente normal a cliente especial para poder darle mejores precios. En la página de suscriptores del newsletter puedes manejar la lista de suscriptores para tu boletín o si simplemente prefieres mandarles promociones por email. Luego, usas esta página para mandar emails a la lista del newsletter o a tus clientes. Los usuarios de Retienda Gold pueden ver sus estatísticas aquí y acceder a su webmail aquí. Últimamente, hay una página con consejos y ideas como promocionar tu tienda en línea. Recuerda que las promociones son muy, muy esenciales para que recibes muchos visitantes de calidad que compran de ti. Gracias por escuchar y por usar Retienda. Esperamos que te va a servir mucho. Te deseamos todo lo mejor y éxitos con tu tienda y negocios en línea.